3 ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Manuel Ruiz, Secretario Municipal de MAU. El tema de salud, ¿qué está haciendo FUMAM ante la cuestión del coronavirus y todas las actividades que llevan a cabo para prevenir? Bueno, pues antes que nada, les quiero agradecer la oportunidad que nos dan de poder comunicarnos con todos ustedes y decir que nosotros como ayuntamiento estamos tomando con toda la seriedad posible toda esta contingencia que hay acerca del coronavirus. El sábado pasado tuvimos una mesa de trabajo, el cabildo, en el cual tomamos algunas medidas anticipándonos a lo que ya el gobierno del estado posteriormente anunció y eso nos permite crear una prevención ante esta contingencia. Bueno, lo primero que se hicieron fueron cancelar absolutamente todos los eventos del ayuntamiento municipal y hacer eventos oficiales, cívicos, culturales, todo lo que se había programado, se hizo la cancelación. Posteriormente empezamos a trabajar en coordinación con el gobierno del estado para tomar las medidas necesarias para salvaguardar la salud de todos los ciudadanos de la ciudad normal. ¿Esto qué implica? Esto que implica emitir las recomendaciones para todos los ciudadanos, para la comunidad religiosa, para la comunidad deportiva, para la comunidad artística, para la comunidad cultural de que tomen e incentivarlos también a que tomen con responsabilidad este llamado y que puedan tomar las medidas necesarias. Nosotros estamos haciendo lo que está en nuestra parte, estamos teniendo por parte de las diferentes direcciones del ayuntamiento tomando las medidas necesarias para poder salvaguardar la salud de cada uno de los habitantes de la ciudad. Respecto a la cuestión de que Humán es un lugar donde hay mucho movimiento, mucho traslape, trae de empresas que llevan y traen productos, ¿cómo usted está manejando esta situación? Ya que viene mucha gente de fuera. Bueno, pues en primer lugar estamos emitiendo las recomendaciones correspondientes a las empresas, estamos emitiendo las recomendaciones correspondientes a todos los grupos donde hay concentraciones de gente. Nosotros hemos cancelado las actividades del 20 de marzo hasta el 20 de abril, esto tomando la recomendación de nuestro gobernador, el licenciado Mauricio Guidadasal, que está muy al pendiente de eso. Nosotros no paramos de emitir, de poner a disposición del público en general, pero también de las empresas, de quien nos requiera, los servicios de salud del ayuntamiento, los servicios de salud que nosotros estamos trabajando coordinadamente. Bueno, con eso y con la ayuda de los ciudadanos de la prevención, pues vamos a lograr pasar con bien esta contingencia. También les invito a que, por favor, no hagan caso de rumores, secciónense bien de información. Nosotros como autoridades estamos muy al pendiente de cada uno de esos casos que se pudieran dar y vamos a estar tomando todas las medidas preventivas para salvaguardar la salud de todos los humaneses, que es lo principal. Tenemos instrucciones del alcalde, del licenciado Freddy Luz, de poder estar en franca alerta ante cualquier contingencia. También estamos atentos a las recomendaciones de nuestro gobernador, el licenciado Mauricio Guidadasal, el cual está muy pendiente emitiendo las recomendaciones y también verificando que sirven los procesos y los protocolos de salud de la mejor manera. Con esto podemos garantizar nosotros que si hacemos nuestra parte como autoridades y la ciudadanía también hace de su parte, pues vamos a poder salir con bien de esta contingencia que estoy seguro que nos ocupa y nos preocupa a todos.